Bueno, imagínense todo lo que sucedió y todo lo que generó en torno a este juego de declaraciones, porque ninguna puede excusar los hechos. Hoy, dos pilotos perdieron la vida, tres están heridos. Bueno, los transportistas de Azopagua, por otro lado, respondieron a los señalamientos que se hicieron en su contra luego que difundieron públicamente un video en donde el presidente Pérez Molina se refiere al subsidio. La Asociación del Transporte Urbano Azopagua aseguró que el video que filmaron y difundieron no es una falta de respeto o traición a la confianza del presidente Otto Pérez Molina y del ministro de Comunicaciones Alejandro Zinibaldi. Según argumentaron, la reunión fue pública y lo discutido debe darse a conocer. Nosotros subimos un video a la red social y déjeme decirle que no es una falta de respeto porque todos los videos o audios que hayan de reuniones públicas son públicas porque tanto el presidente de la república como Alejandro Zinibaldi son servidores públicos. Dos días antes, Zinibaldi declaró que Azopagua estaba descontextualizando una problemática del subsidio y trata de difamar a los funcionarios. El señor presidente se toma el tiempo de escucharlos, de atenderlos, de ver qué mecanismo encuentra para solucionar un problema que ellos tienen y que ellos de manera irrespetuosa, de manera ilegítima, sin pedir autorización, de manera clandestina, graben una conversación más que molestarnos. Lo que creo es que pinta claramente cómo es la gente y las personas de Azopagua. Azopagua mantiene un reclamo a las autoridades porque ahora el subsidio se le otorga por decisión del Congreso de la República a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos AEAU. Bueno, el ministro de Comunicaciones reiteró a los representantes de la Asociación de Propietarios de Transporte Urbano de Guatemala, Azopagua, que entregarán el subsidio de 6 millones de quetzales mediante o utilizando como intermediario la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, como lo ordena la modificación hecha por los diputados en el Congreso. Nosotros como ministerio no tenemos ninguna movilidad. Si nosotros venimos y decidimos hacer lo contrario a lo que la ley permite, pues nosotros nos estaríamos metiendo en problemas. Entonces, yo voy a recomendarle el día de hoy a la diputada que no es la instancia del Ministerio de Comunicaciones la que tiene que corregir este problema, porque el problema es que se le está trasladando a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos y la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos decide a quién se le paga en base a un plan operativo anual.